Personitas, tiendas, hermosas, preciosas. Hoy estamos aquí en Bélgica y por fin vamos a hacer una receta. Y yo les quería hacer unos waffles belgas, pues porque estamos en Bruselas, Bélgica. Pero no encuentro waffles belgas por ninguna parte. Se los juro que está más complicado de lo que creen. Entonces dije, ¿qué te pasa? Vamos a hacer pues crepas. Entonces hoy vamos a hacer un pastel de crepas delicioso que cualquiera puede hacer en sus casas con cualquier ingrediente, con cualquier utensilio, les va a encantar. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer la crema del relleno y ocupamos 2 tazas de leche, media taza de azúcar, media vaina de vainilla, una pizca de sal, 4 yemas y un cuarto de taza de maicena. Ponemos la leche en una ollita junto con la mitad del azúcar y la pizca de sal. Agregamos las semillas de la vaina y lo calentamos hasta que hierva y lo quitamos del fuego. Luego en un bowl vamos a poner las yemas, la otra mitad del azúcar y la maicena. Y lo mezclamos. Después quitamos la vaina de la leche y le agregamos lentamente la crema a las yemas, mezclando para temperar nuestras yemas, hasta que se nos acabe la leche. Regresamos toda la mezcla a la ollita y lo ponemos en fuego medio, mezclando con un muiz continuamente, hasta que se espese, como 2 minutos más o menos. Lo pasamos en un bowl y lo refrigeramos por 2 horas. Ahora para nuestras crepas necesitamos 2 tazas de leche, 3 cuartos de agua, 4 huevos, 6 cucharadas de mantequilla derretida, 3 cucharadas de azúcar, 1 pizca de sal y 2 tazas de harina. Vamos a poner todos los ingredientes en un bowl y lo mezclamos súper bien para que no nos queden grumitos. Luego en un sartén de teflon o para crepas, engrasamos con poquita mantequilla y ponemos la mezcla de crepas así. Y lo movemos para distribuirlo. Con una espátula, despegalo por el borde y del sartén y lo volteas. Y así sigues continuamente. Dependiendo del tamaño del sartén, van a salir entre 15 y 20 crepas más o menos. A mí me salieron 18. Bueno, en lo que se hacen todas las crepas, vamos a ir partiendo el chocolate. Yo compré esta barra de chocolate Milka, que es... Tiene como dein, no sé qué sea, pero es como toffee. Está increíblemente delicioso. Entonces le vamos a poner este chocolate a nuestro pastel. Pero no tiene que ser Milka, puede ser el chocolate que ustedes quieran, su favorito, el que prefieran. ¿Ok? Pero ahorita vamos a usar Milka. Lo abrimos y lo vamos a picar en pedacitos chiquititos, chiquititos. Ahora, este paso es opcional, pero a mí me gusta que quede derechito. Entonces encontré este molde circular de 18 centímetros y le voy a cortar el borde a las crepas. Y al final las volteamos. Y ahora sí, para armar, ponemos la primera crepa en un plato o base. Una cucharada de la crepa. Y espolvoreamos poquito chocolate. Ponemos otra crepa encima y así nos vamos consecutivamente hasta que se nos acaben las crepas. Cuando lo acabemos, lo refrigeramos. Ahora sí, va a estar listo nuestro pastel de crepas. Recuerden que lo pueden dejar reposar de una a dos horas, pero yo no preferí dejarlo toda la noche. Y lo vamos a decorar con unas frambuesas. Las ponemos todas paraditas y espolvoreamos azúcar glas encima. Y ahora por fin a probarlo. ¿Qué cosa tan más deliciosa? No. Tienen que hacer esto, de verdad. Aparte el chocolate, el Mica, tenía como un topping, entonces le da como un crunch. Y chocolate, la crema, la crepa, la frambuesa, todo es una mezcla increíble. Lo hice con lo básico de la cocina porque no tenía ni batidora, ni licuadora. Y en un ratito tienen su pastel de crepas. Bueno amigos, gracias por ver este video. Les mando un abrazo y un beso gigante desde Bruselas. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho todavía. Denle like a este video y pónganlo en sus favoritos si les gustó. Mándenme las fotos de este pastel de crepas cuando lo hagan. Que me encanta ver todas las fotos que me mandan cuando ponen sus creaciones. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríban!